Yesenia. Dímelo Berta. Me dijeron que tú pusiste un vivero frutales. Sí, tengo un par de matas y de frutas todas. Tengo de así como cinco de diferentes tipos de limón. Pero tengo esta de simisión ahora, es de lo dulce, y la estoy vendiendo en 200 pesos. Oye, qué bien Yesenia. ¿Y tú las tienes así con flores las otras? Las otras están un poquito mejor, están más bonitas que estas están, yo creo. ¿Es verdad? Sí, están muy lindas las demás. Pero, ¿tú vas a comprar alguna? Sí, tú sabes que yo quiero sembrar algunos frutales en la casa y me interesa par de limones. ¿Tú tienes naranja? Sí, yo tengo naranja y torona, muchísimas frutas de tamaño tengo yo allá. ¿Es verdad? Pero si tú la quieres, tienes que darme dinero alante, porque para poderla traer, tienes que dejar el dinero. Pero yo no puedo llevar eso. No, eso yo la tengo de exhibición, tú puedes venir en la tarde a buscarla. Yesenia. En la tarde tú vienes a buscarla como en eso de las cuatro. Yo la quiero así con flores que ya están casi hechas de limón. Sí, yo te la traigo así mismo. Mira, yo tengo mil pesos aquí, mira lo que vamos a hacer. Tú diste que era 200, ¿verdad? Para 200. Entonces yo voy a querer 2 de limón, 2 de naranja y voy a querer... ¿Tú me dijiste? Para el toronja también. Ah, ¿cómo están las toronjas? A ti yo te la pongo 200 también. Ah, ok. Entonces quedamos que son 2 de naranja, que son 400, ¿verdad? Sí. 2 de limones, que son 800. Son 800. Entonces me quedan 200. Dame una de... De toronja. Ah, bueno. Pero, ¿a qué hora más o menos? A las 3 de la tarde tú puedes pasar por aquí. Que mira, ahora que son como las 9. Sí, mira, Yesenia, déjamela toda en una funda o un algo. Así mismo, yo la tengo allá, como están con esa funda así, así es que están. Sí. Entonces ya tú sabes que son 2, 2 y una de toronja. Sí. 2 de limón, 2 de naranja y una de toronja. Mira, que necesito para sembrarla, mañana en la mañana la voy a sembrar. Tú pasas hoy entre las 3 y las 4, por ahí, tú puedes pasar. De 3 a 4. Sí. Yo estoy aquí a las 3 de la tarde. Ok, pues te voy a esperar a esa hora. Pues ya tú sabes. Mira, yo la quiero así, que no se te olvide, que la quiero con frutos, la mata, que ya es de una vez de cosechar. Está bien, yo te la traigo así. Está bien. La primera víctima que me dio y mil pesos. Ay, 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 ya va a encontrar en mata. Estos son los primeros con los que yo me voy de aquí, de este barrio tan malo. Esta sí me ha dado suerte hoy a mi linda que está. Mi buena, pero es un buen negociazo que yo estoy haciendo. Saludos, Yesenia. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo supe que tú tienes mata, que la estás vendiendo de frutos. Ah, pero la voz se está corriendo mucho por ahí. Sí, yo supe eso. Un vivero que yo tengo. ¿Y en cuánto tú la estás vendiendo? Yo la vendo a 200 pesos, pero que hay muchas matas diferentes. ¿Qué frutos tú tienes? Yo tengo de naranja, cinco tipos de limón, hay limón dulce, limón agrio, el extranjero y varios más. Mira, para mí me interesan unos cuántos. ¿Cómo que tú la tienes? También yo tengo. ¿Cómo que tú la tienes? A 200. Mira, yo te voy a comprar estos 2.000 pesos. ¿Y dónde está la mata? En el vivero, a las 3 de la tarde tú puedes venir a buscarla. Pero tienes que dejarla paga, no puedes, si no la dejas paga yo no la puedo traer. Mira, pues tú me vas a traer estos 2.000 pesos, de cada mata una, para yo sembrarla ya en mi casa. Bueno, yo te traigo de chinola, de tamarindo. De todas las que tú tengas, todas. Bueno. Para yo sembrarla ya en mi casa. Mira, ya tú sabes. A las 3 tú puedes venir, que van a estar aquí. ¿A las 3? Pues está bien. Sí, a las 3 tú vienes. Nos vemos entonces. Está bien. Lo que me faltaban, 2.000 pesos. Y de esta sola pendeja. No, pero yo me voy de aquí. Ya con esto es suficiente. Son 4.000 de lo bueno. Con esto yo pago el pasaje y me queda muchísimo dinero. Pero, me voy de aquí, de este barrio tan malo. Ah, pero mira, aquí viene otra. Déjame esperarme a ver. Saludos, Jessy. ¿Cómo estás? Estamos bien, ¿pese de usted? Ay, qué bueno. Aquí, mire, vendiendo tamatica. ¿Vienes a comprarla? Sí, ¿y qué precio tienes? Están a 200 pesos, pero yo la tengo en el vivero, la más hasta ahí, porque tengo diferentes tipos de frutos allá. Esta yo nada más la tengo para que la gente la vea en la exhibición. Ok, entonces, me da de las otras flores. Yo se la traigo, la más hasta las 3 de la tarde, pero tienes que dejarla pagada. Ok, entonces, ¿cuánto es? 200 pesos. Ah, ok, entonces yo vengo a las 3. Yo la estoy dando para que no se quejen y se la lleven. Ah, está bien. Sí, a las 3 de la tarde paso por aquí. 200 más que van para mi bolsillo. No llegará alguien más. Yesenia, hola. Hola, Joanny, ¿cómo estás? Estamos bien. Mira, yo vine que... Berta me dijo que tú tenías una mata de limones. Mírala ahí, mira qué linda está esa mata, echando limones. Sí, está a mí bonita y a mí me interesa. Es dulce. Esa es de la dulce, pero yo tengo 5 diferentes tipos de limón. Pero esa es dulce, si a ti te interesa esa. Sí, esa está bonita. Pero yo tengo un vivero, muchacha, donde yo tengo muchísima mata, toronja, naranja, de lima, de muchísima mata. Son todas frutales lo que yo tengo allá en el vivero. Entonces tú tienes toronja, tienes de limón dulce, de limón agrio. Sí, yo tengo. Pero a mí me interesa de las 3, yo quisiera 3. ¿Y a cómo tú la tienes? Yo la tengo a 200 pesos, esa simplemente yo la tengo para exhibición porque es de lo que más se vende. Están a 200 pesos y están mucho más bonita que ella que están allá que esta. Pero yo quiero, aunque sea entre, que tú me vendas. Pero entonces, para tú poderla venir a buscar, tienes que venir a las 3 de la tarde y dejarme el dinero por adelantado, porque es de la única forma que yo la dejo así, si es encargada. Bueno, a mí me interesan las 3. Una dulce, una de limón agrio y una de toronja. Ok. ¿A 200 pesos también? Sí, a 200. Mira, yo tengo, no tengo menudo. No, cuando tú vengas, pero recuérdate que a las 3 que tiene que venir, no puede venir antes. Está bien, yo vengo. Sí, a las 3 tú vienes. Ok. Cuenta con eso, que yo te aguardo. Está bien. Otra víctima más con 1.000 pesos. Epa. Ya estoy ligando yo aquí. Ya van 2.000 de los buenos, pero rápido, porque yo pensé que iba a durar más. Pero me voy a ir más temprano. Si llegan 2 más, por lo menos. Con 2.000 más yo me conforme, pues de garita y me de este barrio tan malo. Hola, Yesenia. Dímelo, Reyes. Aquí, tranquilo. ¿Ya me desalojaste la casa? Sí, ya yo te desalojé todo. Ya yo mandé todo hace rato. Ya nada más me quedaba esto, pero yo te voy a dejar esto a ti aquí. ¿Qué dinero de la casa? El dinero yo te lo dejé con Berta, pero ella viene ahorita a las 3 de la tarde. ¿Viene a las 3? Sí, espérale aquí, que ella viene a las 3. Ah, pues yo la voy a esperar aquí. ¿Tú me das dinero en verdad con ella? Con ella fue que yo te lo dejé, porque yo no sabía que tú ibas a venir hasta ahora. Ah, pues yo voy a esperar a ella aquí. Sí, ya yo me voy. Pues ya tú sabes. Sí. ¿Ahora voy a esperar aquí? Déjame. Tú vas a coger dinero. Ahora me voy yo con todo lo que yo cogí. Me atiqué la suerte. ¿Ustedes compraron mate también? Ay, sí. Ay, pero oye, oye, es un palo que uno dio de 200 pesos y con flores. No se encuentran a ti. Y no, sí. Ey. Ey, ustedes. ¿Y Yesenia? Yesenia. Yesenia tiene que se fue de aquí como 20 minutos. ¿Cómo que se fue de aquí? ¿Para dónde? Ya se fue, ya recogió todo y se fue. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que recogió todo y se fue? Ajá, mejor dame. Lo cuarto de la casa que ya me loco contigo, di. ¿Qué cuesta? Lo cuarto de la casa, ya me loco contigo. ¿Conmigo Yesenia no me ha dado dinero? Incluso ella me cogió a mí mil pesos para cinco matas. ¿Y a mí dos mil pesos donde está la mata? ¿Esto me lo dejó aquí? Ay, usted también lo mata aquí. Espérate, ¿cuál es ella se fue para el miper? No, Yesenia se fue, es mudada de aquí. Yesenia me entregó la llave y me dejó un dinero con usted. Yo creo que usted me lo entregue. No, ella a mí no me ha dado dinero. Incluso ella me quitó mil pesos por la mata. Ella a mí no me ha dejado dinero con usted ni usted. Dios mío, pues no engañó a todos, Yesenia, ¿eh? No, no, no. No engañó a todos, la engañó a usted con la mata y a mí me engañó con mi casa. Dos mil pesos, dos mil pesos. Le dije yo, mira, ni dinero, ni mata, ni nada. Pues mire que ella se fue. Ay, Dios. Ella se fue. ¿Y cómo usted le da dinero a la gente así a una persona que ustedes ni conocen bien? ¿Eh? Pero es que ella fue la que puso un vivero y nos dio, dije, pues, ay, Dios. Pero ella era que le estaba dando promoción al vivero y nosotros vinimos, dije, ayudarle. Mira, mira mi casa, mira la casa. Y eso, dije, amiga, amiga de nosotros. Ay, Dios. ¿Y usted no sabe dónde fue que ella cogió? Ay, no. No, pero si hace 20 minutos podemos encontrarla, vamos, 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 vamos. Nadie sabe si la encontramos por ahí, vamos. Y dile que me mando a mi cuarto.